¿Qué tal amigos de Tech & More? Bienvenidos a este nuevo video donde les traigo el review de un nuevo tweak se llama Social Composer, lo tengo en la parte de aquí, ahorita se los voy a mostrar a detalle y pues bueno, vamos con la intro, no olviden por favor suscribirse, dejar su like y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún próximo video Pero bueno amigos, el funcionamiento del tweak es bastante, bastante fácil el Social Composer está en la parte de aquí, simplemente hago este swipe y automáticamente tenemos la opción de abrir la aplicación o prácticamente la función rápida de enviar algún tipo de mensaje dependiendo de la aplicación que sea, por ejemplo si es Instagram, obviamente en este caso sería compartir alguna fotografía, en el caso de mensaje se va a abrir para buscar lo que es el contacto o el número que nosotros queremos mandar el mensaje, en el caso de la aplicación de mail va a ser prácticamente lo mismo en Line también va a funcionar de esa misma forma, Facebook Messenger, Whatsapp también sin ningún problema en todas las aplicaciones es muy, muy similar, sobre todo en las de correo electrónico obviamente es para directamente mandar un mail rápidamente y el funcionamiento es bastante, bastante simple esto siempre va a estar en funcionamiento, lo que es el tweak, el menú en la parte de aquí porque es como lo vamos a activar o desactivar también les voy a mostrar como lo podemos activar o desactivar con Activator y que prácticamente puede ser totalmente invisible si nosotros vamos a la parte de aquí y bajamos lo que es el alfa en el color para que, pues bueno, sea invisible y no esté esta pequeña tira en la parte de aquí este banner en la parte de ahí aunque normalmente nosotros lo configuramos y sabremos dónde y cómo activar el tweak para descargarlo e instalarlo debemos entrar a lo que es Zidia o Zebra y de preferencia esperen a que carguen los repositorios una vez que hayan cargado van a buscar Social Composer tal y como aparece en la parte de aquí arriba amigos el tweak tiene un costo de $1.99 está disponible en el repositorio de Packix funciona con muchísimas, muchísimas aplicaciones realmente algunas no las tengo ni siquiera yo instaladas pero funciona bastante bien y creo que vale la pena pagar los prácticamente $2 para lo que hace este tweak creo que es bueno, por lo tanto recomiendo que lo compren si es que de verdad les parece útil lo que es este tweak para ustedes una vez que lo descarguen van a tener este menú de ajustes dentro de la aplicación de ajustes donde pueden activar o desactivar el tweak hace un momento estábamos ya en este menú simplemente aquí nosotros podemos seleccionar con qué aplicaciones queremos que funcione el tweak aquí tengo algunas pero algunas que me aparecen en blanco o desactivadas es porque yo no las tengo instaladas de ahí en fuera todas las tengo incluso algunas las tengo desactivadas pero ustedes las pueden activar en la parte de ahí aquí podemos elegir de qué lado queremos lo que es el banner si del lado derecho tal y como viene por defecto o del lado izquierdo en la parte de aquí nosotros podemos cambiar la posición ahí podrán ver que ya está prácticamente en medio de la pantalla personalmente a mí me gusta más por esa zona en la parte de aquí arriba y no tan abajo para que no sea como que algún gesto con error cuando esté en alguna otra aplicación cambiar lo que es el color del frame por ejemplo en este caso vamos a poner blanco y automáticamente en la parte de aquí no se nota mucho así que vamos a elegir por ejemplo un rojo ahí creo que se llega a ver un poco más pero también podríamos hacerlo totalmente invisible sin embargo para esto tenemos que hacer un respring para que los cambios se hagan válidos y así no se vea el grabber lo que es el banner en la parte de aquí y sea prácticamente totalmente invisible simplemente tenemos que bajar todo el alfa en ambas opciones tanto en lo que es el frame el borde y lo que es el color de lo que es el banner en la parte de ahí y próximamente tendremos nuevas funciones en la parte de aquí abajo y es prácticamente toda la configuración del tweak es muy muy fácil de configurar realmente ahora vamos a entrar activator para que puedan ver que también lo pueden activar de esa forma aquí en los ajustes de activator podrán ver que yo he seleccionado en la sección de status bar que cuando yo doy doble tap del lado derecho en el status bar pues me active lo que es el menú de social composer así que bueno me voy a salir en el home screen porque lo he configurado únicamente en el home screen doy doble tap y podrán ver que funciona sin ningún problema en este caso obviamente sería la mejor opción para cuando el grabber lo tengamos totalmente invisible para que no se vea en ningún lado del dispositivo y podamos activarlo de esta forma con lo que es activator la verdad funciona bastante bien no he tenido ningún problema lo he probado prácticamente dos o tres días y funciona bastante bastante bien lo que es el tweak la verdad recomiendo mucho obviamente para todas las personas que suelen compartir bastantes cosas o enviar bastantes mensajes o correos durante el día porque de verdad podría agilizar el uso en ese tipo de cosas para nuestro dispositivo iOS así que bueno es prácticamente todo en este video amigos si les gustó por favor no olviden dejar su like y suscribirse también no olviden activar las notificaciones para que no se pierda ningún video cualquier duda de preferencia síganme en redes y nos vemos hasta el próximo video bye